Música Esta tarde Él viene a ser contra con vos Con el otro que le destruyó su mayoría ¡Tengo una licencia! ¡Conciernos! ¡Éntimo! ¡Latino! ¡Tengo un acompañado Con este joven ganador que ha tomado y ha dado la luz a este momento que se le estrella ¡Cristina! ¡Ah! ¡Qué onda, Locha! ¡Qué onda, Rocha! ¡Qué onda, Estelar! ¡Una tercia de robo! ¡Cion los técnicos que tienen sete! ¡Sete de revancha! ¡Sete! ¡Nas todas! ¡El gran triunfador! ¡Esta es la última acción! ¡Con ustedes! ¡Pequeño! ¡Móvito! 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 ¡Aquí veo este pequeño marido Jogger! ¡Qué deseo! ¡Pelón! ¡Aguí el divalatino que veo! ¡Felamente! ¡Aguí el cuadrilátero! ¡Aguí haciendo! ¡Equipo de Hacienda Tersia! ¡Y a la de uno Rulo! ¡Este no es pequeño marido! ¡Es el vente verde! ¡Como le gusta la gente! ¡Ya vamos! ¡Vienen tres Rulos! ¡Tres Rulazos! ¡Gracias! 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 Ahí está el líder ¡El líder de los cobre desmayados! que salió a ser de las tuyas en la lucha anterior a este Batman y el Cochorro que también hace de las selladas Esa esencia abierta, el gol tiene continuación elevado, continuando en una leyenda, vuelve yendo a los brazos, que a ustedes, hijos, me chupen los brazos, que en el nombre de los brazos, el hijo, me chupen los brazos, los continuadores elevados, en los brazos, que se presenten esta noche, que se quiera en el congadástico, ha sido en el título con Beckman, y se van a rechar por los santos, diplomático reservado, con dos jóvenes, tenemos la esquina, y el último de la tienda, el de la experiencia de esta noche. ¡Luchan! ¡A ganar de tres caídas y límite de tiempo! ¡Por el mando técnico! ¡Úntimo! ¡Latina! ¡Estrella! ¡Despíritu! ¡Y complementa la tercera técnica! ¡Estrella! ¡Marina! ¡Dubro! ¡Por el bando rudo! ¡El único perro aficionado! ¡Viva! 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 ¡De Plata! ¡Aparece mí, Mr. Clown! ¡Carramos nuestra brigada! ¡Primera caída! ¡Acervámonos con esta lucha super estelar! Dogman el hijo del super brazo y el hijo del brazo de Plata haciendo tercio con Dogman y por el otro lado, el pequeño marino, el último balacino que ha sido de 3.000 aquel que balacino realmente no hay vida que fue él quien le quitó la cabellera y obviamente le retiró y le dijo de frente y en aproximadamente un mes es la contienda de la que hablamos esa máscara contra cabellera que fue chista que tiene el gimnasio del congoláctico y aquí tenemos haciendo pareja increíble haciendo calza común a pequeño marino y al último latino ¡Vámonos! ¡Con los primeros escarceles! ¡En cuanto al último latino! ¡Quiera dar lucha! ¡Quiera dar batalla! ¡Quiera dar guerra! ¡Vámonos! 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 las rodillas, castigando y apretando, y apretando, y apretando, para tratar de sacar la rendición rápidamente, este es gracias, el último latino, venía Dozman, que ya lo vimos, y también es el último latino, que bajó a caigar, la campeona, vayan a caigar, a este que era, el resplandeirino, ahí vemos a, el último latino, enfrentarse y encarar a Dozman, que batalla vamos a tener esta noche, que batalla, nos vamos a revelar estos seis contundentes, y se mete, principalmente latino, con este pequeño marino, el grupo de brazo que esquiva, que ve bien, que viene, que no se ve arriba, que es lo que va a hacer ahora este tambado, al cuello, por parte del hijo del superbrazo, ahora termina, siendo una base, ahí viene este castigo, por parte del último latino, castigando el brazo, y ahora con este cuatro, se lo lleva, y este viene, de arriba, por parte del último latino, y se queja, ahí el hijo del superbrazo, ahí está el que entra, el quito, el listo, el brazo de plata, el que ingresa también desde Estrella 3-0, a tratar de hacerle, ahí el quito del último latino, pero rápidamente, Mr. King pone orden, arriba del cuadro de acero, mientras el último latino sigue buscando a Dozman, sigue buscando a Dozman, ahí el castigo a la muñeca, así de esta manera, la muñeca, el castigo hacia el brazo, le intenta cerrar con ese rasque del astro, rápidamente, ahí, y el temor latino le cambia, esa llave, pero una contra llave, como están los cámaras, y como es la lucha libre, las llaves, las contra llaves, de esta manera, se lo está llevando, el hijo del superbrazo, este hijo del superbrazo, ahí con el quito de arriba, lo riega, rápidamente el temor latino, se levanta para poder seguir hacia el frente, la derribada, el castigo hacia la pierna, y ahora castigando, también la pierna, esta es la cachetada, listo, ya, ya dejó de ser familiar, ya, se rochó arriba, se rochó todo, aquí le daba acá, maninas las ruedas, que es que alcanza de la balancón galáctico, estos, estos, gratos, que no son, que no son ninguna perica, que no son ninguna, una ligereza cada vez que se presenta en esta dinastía alvarado, por donde se paro, acá arriba gente, por donde se paro, tienen apoyo, y ahí vamos a bajar la encampra, es que hay otras mil, y del otro lado, los brazos, se están escuchando, tanto el pequeño marino como el último latino, los hombres, que nos revelaron una gran rivalidad, en los últimos meses, en los meses pasados, en los meses anteriores, saludo ese castigo, una vez va a ser parte del hijo superbrazo, alma más en contra del último latino, el hijo del brazo de plata, también castigando ahí, en la tercera cuerda, a este que es, el pequeño marino, con esas patadas, esas patadas que repiten, como saco de box así, así colgó, el hijo del brazo de plata, a el pequeño marino junior, así es, ya lo pone lado a lado, con esas patadas, con esas patadas, con esas patadas, el hijo del brazo de plata, así es, ya lo pone lado a la tercera cuerda, y ahí vamos a la patada, de loja, esta loja ya, de los tipos técnicos, con los que se está llevando, hacia el lado del pequeño marino, del otro lado, sigue siendo castigado el último latino, que rebota un cuerda, y la gola de vuelta, así de esta manera, por parte del tipo de brazo, del brazo de plata, ahí va, a la patada, y luego la doble patada, por parte del cachorro nemoniador, y luego la patada, por parte del bosque, sobre el pequeño marino, cada quien, como le va a la barra, disparoza, está caigada el estilo de bomberos, y el castigo, para el pequeño marino, así con el rodillazo, y el castigo, por parte de los rubros, están dominando, están dejando fuera de batalla, a los técnicos, de esta noche, y viene la planquita, el castigo, por parte de las barras, señores, haciendo castigo, así es, de cierta manera, ¡chorro! ¡Apoyado, López! ¡Uno! ¡Tú! 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 han iluminado a pequeño marino Junior. ¡Soy el MARTIN! El castigo, cada 3.000 horas, en 3, 4, 1, ahí se ha tirado de esta manera, ha subido esta manera, le está levantando, al desporono, ahí lo voy a centrar, lo alacetón, y rápidamente lo voy a montar el corazón, lo acomodan, lo sientan. y ahora va el cachorro endemoniado allá lo levantan y de esta manera se lo van a dejar caer a la estrella terrible 1, 2, 3 los llevadores de la primera caída ya se le van a derrubar la estrella va a entrar solamente por trámite allá está el 3 contra 1 el 4 contra 1 con el pequeño cachorro el cachorro paga por parte de dos hacia el último latino y el doble equipo por parte de los brazos va a cargar así de esta manera y el azotón así y luego la carretilla el que se va a seguir va a ser el cachorro que así de esta manera ya se rendió el equipo latino señores que ya les ganadores de esta primera caída con el río rápidamente despacharon estos brazos dos man y el cachorro a los técnicos vamos a ver si regresan en algún momento y ahí el pequeño marino le está reclamando a el último latino y ya se está viendo las manos recordemos que la vida está reciente entre estos dos que latino quiere revancha y mientras más tanto llego mejor y ahí tenemos este que es el último latino del otro lado marino y estrella 3000 vamos a ver en qué momento nos indica Mr. Khan el inicio de la segunda caída porque esta primera se nos ha ido rapidito y el último de la segunda caída del otro lado el último latino y el último del pequeño marino el campeonato así de esta manera ya trae el último latino del otro lado a ver que el otro de los golpes por parte del uso del brazo de plata y el cachorro ahí en una de las sillas arriba Dockman se encarga del pequeño marino y por el otro lado el hijo del ciclo de gracio se encarga de estrella 3000 ahí está el marqueta por parte de estos gracias que han venido en partir piscicio de un partido que le hay aquí al alcón elástico allá ya lo tienen amarrado estrella 3000 ahí está el marqueta y de esta manera maltratando alto de estrella 3000 esperamos ya la reacción del bando técnico hasta el racquetazo por parte del alma así hace retumbar este racquetazo el racquetazo ya la reacción ya la reacción ya la reacción de la religión a Tepito no importa no importa no importa quien se le suena al frente para no le dan tregua no le dan espacio, no le dan, respira para estas técnicas y para quien se ha cerrado ahí viene el último latino, también va a sufrir en manos, tanto de los brazos como de va por ahí, ese pequeño cacharro una vez va a ser haciendo de las uñas y castigando al último latino, el golpe hacia el estómago, la emoción cachetada, van por parte de Bozman, y ahí el castillo, que están imprinchando, estos gladiadores auténticos y el castillo del hijo del supergreso también, para la estrella 3000, y cada vez que quede el pequeño marina, este cacharro también, metiendo las ganas en el fuego, se puede quemar en campaña, reaccionando parte del gando de los técnicos, y el estrella 3000 con esa cazada, y el hijo del supergreso, y el hijo del brazo de plata, castigando a este estrella 3000, ya lo sacaron del encordado, Pequeña, Marina Junior, que no ingresa, pero también ahora viene el último latino, hacia el esquinero, y ha sufrido el castigo por parte del hijo del brazo de plata, lo persino, el cachetado por parte del vecino, de la leyenda del brazo de plata, una más, por parte del cachorro demoniado, y ahora el supergreso, que también aplica ese castigo, y ahora viene Batman con el rodillazo, ya se acabe en última latina, y la contienda, vaya manera de hacer ingresar, al pequeño marino, con ese enganche, de acuerdo hacia adentro, allá va, de lado a lado, de esquina a esquina, el pequeño marino, ahora ya va, Batman con este rodillazo, allá va ahora, el cachorro, el que sigue, es el hijo del brazo de plata, así de esta manera, y ahora, y ahora el último en atacar, el que va a ingresar, va a ser el último latino, que ahora decide así, con ese cachetadón, la gente te comienza a gritar, si se puede, si se puede, ahí va el cachetadón, la pata va por parte del agua, allá va el triple ataque, allá va de un lado, va de esquina a esquina, el último latino, se detiene en el segundo tensor, allá con la salida de bandera, también el que va a salir, oh, lo sienta en uno de los esquineros, allá van las patadas de los granos, allá el que va a volar, va a ser el pequeño marino, muy bonito, por cierto, allá va a surcar los baños, el centro de la espétera, y va hacia acá, la pata, se le va a poner accionado, y va a ser el pequeño marino, ya ahora el que le va a hacer, el cachorro, él tiene que referirse en el suque de gato, y va a los dejojo, se ha querido escuchar aquí, y va a ver las filas, del alto, ya, ya lo va a venir a buscar, entre la 3.000, ya lo robé, ya lo encontré, ya, ya, con este cachet, y va a poner al escarín, y va a encontrar, ahora el último latino tiene, y va a poner al escarín, y va a poner al escarín, y va a poner al escarín, su pequeño marino, está atacando, y va a poner al escarín, y va a poner al escarín, los papás, o no, era un escarín de chingas, así como cuando su mamá, por él, cuando se iba de tinta, así sorprendió, al coño 3000, al hijo del super brazo, y esta última latina también lo está repartiendo con nola este metiche es el cacharrado ya subieron a los brazos de plata a la encorrada y ahí vamos a los técnicos que van a trabajar en equipo el rebote encorras por parte del albarado bien, el nalio baja al cuello para dejar en malas condiciones a el hijo del brazo de plata y ahí el castillo por parte de estos tres brazos de bares ya se arruinó el hijo del brazo de plata ahora vamos a ver quién es el siguiente en rendirse en sufrir a manos de los técnicos porque en el concepto de revancha han sido maltratados durante la primera y gran parte de la segunda caída la metieron al cachorro pero a él no lo quieren bueno, sí, bueno los ruedos porque se pasó de lanza también ahí vemos a hijo del chico del brazo que le están contando ya ingresó al castillo con los carros que pasa el pequeño marino que van a hacer gracias a las alturas marino gracias a las alturas marino que pasa por parte del último latino le dice que se vaya hasta la tercera van a aplicar este robot en cuerdas que es lo que van a hacer que lo llevan ahí dejándolo con ese derribe y el vuelo esta plancha de bala los tres señoras y señores ya rindieron al otro brazo y solo queda el trabajo en equipo por parte de la prima y de todo el otro mil y una más una plancha va a ser como el almanza vamos a las tres señoras y señores la segunda caída es técnica ganadares 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 los técnicos se recorrió rápidamente los estimulados y les echaba un montón tanto en los brazos como a los así que esta lucha se ha empatado y nos iremos a la tercera y definitiva tercera y definitiva caída para encontrar un ganador de esta contienda aquí estamos viendo la discusión entre referis y técnicos también los brazos se unen a la misma ya las saben que termina porque se empató la lucha hemos tenido como siempre una gran función esterolina en el halcón galáctica y ahora con la visita de estos hombros de los brazos y pues creo que la gente está más que contenta esa lucha semifinal que tuvimos también no puede ser posible lo tuvimos la gente emocionada que se le lleva que se le lleva el grito el grito para los técnicos ahí se mete con última latina y pequeña marina que se le lleva que se le lleva elグin C que se se le lleva y adiós a los植ineros y eso hubiera previsto la muerte pero es de nuevo a la estっちゃulina rotita a la estrellina que se le lleva rogada es una continua a la estrellina que se le lleva Este no voy al cariño que juzga Loco ya ven que también andan de lengua tonta ¡Ahora! ¡También lo vas a querer que corra! ¡Ya lo pongo en el cachorra! ¡Para que sea el hombrecito de ese chamaco de maniado! ¡Pero ya se quitó! ¡Vamos a ver! ¡Ya comenzó la tercera caída! ¡Ya le venía a estar campando! ¡Este Mr. Kong! ¡Pero qué contienda, qué lucha! ¡Amigos! ¡Si nunca nos han acompañado aquí en el gimnasio! ¡Los invitamos dentro de 15 días! ¡Porque va a ser, sin duda alguna, una gran función al igual que la de Llega de hoy! ¡Ah, chido! ¡Los esperamos dentro de 15 días! ¡Ya lo saben! ¡Misle a varios, mismo lugar! ¡5 y 45 de la tarde! ¡Ah, qué venido a el Tom Galánsico con grandes invitados! ¡Mientras que arriba está el último latino, el hijo del brazo de plata! ¡Así que señores, estamos ya en la tercera y definitiva de nuestra lucha super estelar! ¡Así que aquí está el último latino esperando al hijo del brazo de plata! ¡Para comenzar las acciones! ¡Rápido! ¡Vamos a la tercera y definitiva de Llega de el brazo de plata! ¡A ver el estilo! ¡De peste a la larga de super porky! ¡Que pa' descansen! ¡Así me maltrataron al porky los brazos! ¡No se pasen! ¡No sean así! ¡Ay, venemos! ¡Oye! ¡Fusy! 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 ¡E بعدense! ¡Vamos! ¡A ver el estilo!」 ¡Vamos! ¡El brazo está caído hacia el último latino! para responderle a este brazo de esta manera le responde también es la tercera caída el raquetazo de mano derecha va latino no lo ve, esto suena a él es el Timo Latino va este golpe, la patada el rebote en cuadros, del lado de otro, la velocidad del Timo Latino la cazadora, la hace un gancho de esta manera hace uno de los cazados la latino empieza a ganchar, hace un rebote en cuadros y de esta manera se lo está jugando aaaaaaaay hace de pie aca aaaaaay va a buscar ya le tosse va va a buscar la sortera, hace un tío de latino hace un tío de esta manera y lo saca a su joven del cuadro de átero mira latino demuestrando Demostrando Que tiene con que Que esta bella Que ha sido esta manera Ha sacado Y el que ingresa ahora A el que ingresa es el pequeño marino Que contiende Este último latino Que está dando grandes maestras De agilidad La patada que intentaba el pequeño marino Allí va Y va de castigo por parte Del hijo del super brazo Esquina, esquina, de costera, de costera Esquiva aquí, que bonita Pero Luciana se acaba De regalar el pequeño marino Bien, lo conozco en gancho Y de esas malas condiciones El hijo del super brazo Toma, abuelo, toma carrera Que es lo que va a hacer este hombre Salida del balonero Por parte del hijo del super brazo Para el pequeño marino Ahí le están señalando Que no cante victoria tan rápido Viene el castillo por parte del marino Viene hacia la tercera Que es lo que va a hacer Va a saltar Va a brincar Se lo va a llevar ¿Con qué? Con estas tijeras Una vez más Que ya tiene muy estupeada Aquí la tiene muy hecha El pequeño marino A la patada doble Hacia arriba La patada Ahora le cabrita Por parte de Edman Estrella 3-2 Le da el frente a Edman Y ahí hay un grito de apoyo Para el héroe de corros y polas Para el héroe de los corros endemoniados Y al otro lado Estrella 3-9 Que también se lleva gritos de apoyo Ahí vamos a ver Que van a hacer En la toma de referir Revierte de pala Castigo al Luego te encuerdas Una más Que bueno Lo dice A la estrella ¿Qué es lo que va a hacer La obvia? Este de Remir Con la incursión Hacia las puertas Ese enganche Dejando en malas condiciones A Edman Viene de esquina a esquina De lado a lado Se lo lleva Con esa salida De bandera Edman Una más El raquitazo Vacia arriba Estrella Rebota en cuerdas Se lo va a llevar Con ese enganche Mientras tanto Se sigue andando Vamos a ver Las tijeras Con parte de Estrella Y con ese enganche Se está despachando Vaya evolución Se acaba de regalar Estrella 3.000 Vaya con el pescadito Se fueron el que le trae La planchita En corto Hacia los van Allá De acá arriba Los brazos Suelta la batida Y abajo Se sigue Allá La cazadora De esta manera Se nos están llevando Los brazos 1 2 Solamente Se cortó Por parte del Rafa De Mr. Kong El que va a tomar La altura El que amenazaba Era el cachorro Allá Va Se lo intentaba llevar Y abajo De esta manera Con las células de Américas Se le va a dar Sí 1 1 1 2 2 Que se espere Dice ¿Qué va a hacer Este chamaco Va a buscar La altura Va a buscar La altura El cachorro Allá Va el cachorro Con la planchita Endemoniada Así De esta manera Lo van a ayudar También El cachorro El cachorro De esta manera De esta manera 1 2 2 Los garabales De esta continente Los garabales Los garabales Los garabales Los garabales Los garabales Con el cachorro El cachorro ¡Qué batalla Tu les ee lucha Sera feliz De esta noche ¡Mira los garabales! ¡Ahí vamos! Los brazos Metiéndose con la gente ¡Eh! Pequeño El cachorro También Ahí vamos a escuchar ¡Fuera! ¡Agrimas por brazos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Arriba! ¡Torra! La Pachista Hidalgo. Bien. La Pachista Hidalgo. Miren si este gentes no este se sienta en el rey del suaviso se crean eh picchu vieja. Y para empezar ya lo seremos la Pachista Hidalgo. Llegué por genieta, con los brazos, junto con Gottman y el pascuaro. De aquí nadie me va a ganar. Y tú, señora, ya no te sigas en el tono picado, me chingues. Sí, 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 mira, brazo de plata, versión número 10. Mira, así hablo yo, así hablo yo. Mira, para empezar, cabrón, de toda esta gente, hoy por lo menos vas a llevar un plato de frijoles a tu casa, cabrón. Frijoles, tú no te vas a sacar, amigo. Ajá, y mira, tú lo vas, y tú, tú, y ese pinche neno. Ajá, no me voy conforme con el resultado de que ustedes, ustedes, no pudieron, más que eso, bueno, para nada. Así que, existo, existo, una revancha, yo no, gente, yo no, gente, una revancha, y si no hay que ver, la revancha, cabrón. ¡Ey, no hay! ¡A mí, no hay que ver! Lo dejo que te voy a decirles. ¿Hablas de enano? No mames. Pero, pero, si quieres una revancha, primero traete güeyes que les den de comer. Porque estos más pinches, la garganta, cabrón, 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 cabrón. Son cabrón de la marquesa de esto. Estos güeyes, te voy a decirlo, escóndelos, falta que salgas, porque aquí en la taquería se quedan sin mercancía, cabrón. ¡Y si quieres la revancha! ¡Si quieres la revancha! ¡Cóganme los güeyes más, cabrones, nuestros pinches, chingaderas, y al señor Perceme, cabrón. ¡Cállate, cabrón, el cabrón, su papá! ¡Cállate, cabrón, el cabrón, su papá! ¡Cállate, cabrón, su papá! ¡Miren la pina! Dicen que quieres una revancha. ¿Crees que esta gente tenga para pagar una revancha? ¡Cállate, cabrón, su papá! ¡Cállate, cabrón, su papá! Dicen, dicen, dicen que tienen para pagar, ¿verdad? A ver, que se vea, avienten aquí el billete, pincelado. ¡No, cabrón! ¡Y vales! Dicen que sigan los que no vale bien, ¡que se le da la revancha! ¡Mientras hicieran sellos! ¡Váyanos a los pinches luchas moder a los pinches franidos! ¡Erimclo! ¡Voís! ¡Ven mas! ¡Y al izquierdo! ¡A junta, maigas! ¡A junta, maigas! ¡Jagros! Pues amigos de Lucha Lula entre nosotros, hemos tenido una junción más, una junción que ha cumplido con las expectativas, nos ha dejado un gran sabor de boca, nos vemos, nos vemos en 15 días en este mismo local, con la visita del horror a Isis, y más del luchis para que no se la pierdan. Así ya saben, que la mejor acción es aquí, es el balcón galáctico, le gustan bien, ya saben, suscríbanse, les cortan bien y les gusta los videos, y recuerden que sin mascarita no hay lucha. Y algo muy importante que vamos a hacerles, la invitación, la próxima semana, tenemos Liguilla, para quienes nos siguen, también vayan a los que gustan del fútbol, tenemos el comienzo de la Liguilla con el ropechazo, la próxima semana con más latino deporte, de nuevo en la próxima, y los de Lucha Lula entre nosotros, ¡muchas gracias! ¡Gracias por ver el video!